Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Bradón, Tami, y gracias por invitarme. Además, ellos tienen la particularidad de que participaron de los intercambios que brinda también la Universidad de Chilecito, junto a otras universidades latinoamericanas. En tu caso, él estuviste en Colombia, y Brian también estuvo en Colombia. También. Sí, yo estuve en una ciudad en el eje cafetero, creo que Brian también ha estado por el eje cafetero, pero yo estuve en Pereira, es una ciudad más grande, es una ciudad muy linda, y, bueno, relacionándolo con el proyecto en el que estamos participando. Al ser una ciudad tan grande, una ciudad que separaba la basura... Porque tenía los recursos también. Claro, tenía los recursos, cosa que nosotros no tenemos. En el proyecto planteamos esa necesidad de ir empezando a manejar la basura, para separar, reciclar, reducir, renovar, y tal vez no tenemos el soporte como una planta que procese toda esta basura, pero el simple hecho de empezar a separar la basura en tu casa ya es como... es un paso y contribuye a manejar la basura de una manera sustentable. Sí, y también a darnos cuenta de que nosotros, además de productores de un montón de actividades a lo largo del día y de cosas, lo que ustedes quieran, también somos grandes productores de basura. En mi caso, por ejemplo, somos dos y cada dos semanas estamos tirando una bolsa de basura casi de mi tamaño, que está bien, no soy muy alta, pero sí, es bastante pesada. También algo que me gustaría que me comenten es, en esta comparación o en esta evaluación, ¿cómo ven a la gente de Chilecito manejando la basura en comparación con estas experiencias que han tenido lejos de Chilecito, que han tenido en el exterior? Bueno, mira, yo en particular la experiencia que tuve fue poder realizar esta comparación en un ámbito normativo. El año pasado, con el profesor Iñaki Severio, realizamos una investigación. La presentamos en una de las jornadas de jóvenes investigadores que se realiza año a año en la Universidad Nacional del Chilecito, titulada La Constitución Nacional desde el Paradigma Ambiental. Analizamos específicamente el artículo 41 de la Constitución y todo el marco normativo a nivel nacional y provincial en cuanto a materia ambiental. Eso lo pude llevar a comparar con la ciudad donde yo estaba en Colombia, Tunja, Tunja es la capital del departamento Boyacá, y pude comparar de que hay una riqueza en un ámbito formal, hablando en un ámbito formal, en cuanto a la normativa ambiental. Al igual que en Argentina, en Argentina estamos muy bien posicionados, hablando en un ámbito formal, en legislación en materia ambiental. He podido también participar con la presentación de un artículo, hablando en un semillero de investigación en la Universidad Juan de Castellano, donde estuve cursando, y haciendo hincapié en el tema este de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales. Lo que está avanzado en Colombia es el tema que trata en el Código Penal, la responsabilidad penal por estas cuestiones de delitos ambientales, algo que en Argentina aún no pasa. Bien, como se habrán dado cuenta, porque no lo dijimos, Brian está estudiando abogacía, es un estudiante bastante avanzado y muy buen estudiante, y Delicia Celaya, también estudiante avanzado de comunicación. Me gustaría que comentes un poco para la audiencia que no conoce sobre leyes, de qué trata ese artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y por qué es tan importante en la normativa que viene luego respecto a medio ambiente. Bueno, el artículo 41 de la Constitución Nacional básicamente trata el derecho a un ambiente sano, es un derecho que ha tomado relevancia, sobre todo en Argentina a partir de la reforma del 94, la reforma constitucional del año 94, y a partir de esa incorporación, el derecho al medio ambiente se ha venido legislando a lo largo de los años, en materia ambiental, de una manera muy amplia, la ley 25.675 a nivel nacional, que establece una serie de principios rectores en cuanto al tratamiento de la cuestión ambiental, a su vez también en la provincia de Las Riojas, contamos con una ley también, que básicamente viene a traer todas estas ideas de la ley general de ambiente a aplicación en nuestra provincia. También contamos dentro del departamento con ordenanzas dictadas por parte del Consejo Deliberante, muy amplias también, y que se ajustan a esta idea del paradigma ambiental, paradigma ambiental que viene a plantear a la naturaleza como un sujeto de derecho y a darle una protección mucho más amplia desde el ámbito legal. Bueno, yo desde mi área social, en mi experiencia en Colombia, hay una diferencia de las personas, las personas están educadas, en su casa la gente separa la basura, y no solamente por una cuestión del medio ambiente, sino de solidaridad, porque en las grandes ciudades hay gente que vive del intercambio de cartón, de basura, de latas, entonces siempre vienen a las casas y pasan y te preguntan, ¿tiene papel? Entonces, ¿qué hacía la señora de la casa donde yo vivía? Ella los separaba, apilaba papeles, y cuando venía esta persona se las llevaba. Lo mismo en todos los lugares públicos, había tachos de basura, separados desde pilas, plásticos, papeles, y bueno, nosotros desde el proyecto, tomando en cuenta esta situación, estas ideas que son públicas, hicimos un Facebook de manejo de basura, donde llamamos y damos datos para el reciclado de basura, para el separado de basura y cómo afecta nuestra vida cotidiana. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho el ecoladrillo, que es una botella a la cual se le rellena de plásticos, y que en otros lugares se las puede usar para construir casas, incluso para rellenar y hacer cimientos, y también en la Rioja, que si hay una planta procesadora, se llevan estos ecoladrillos y se los aplasta y se crean placas. La persona que se las lleva, se las dan y ella la puede usar para construir o hacer algo. Asimismo, yo, como decías, yo también en mi casa somos dos, y yo empecé a separar la basura, entonces vi un cambio al hacerlo. Ya no tenía 5 o 6 bolsas por semana de basura. Que encima huelen feo. Huelen mal, traen mal, exacto. Entonces, simplemente separando la basura orgánica de la inorgánica, empecé con ese proceso y ya disminuyó mi basura. Ahora empecé a hacer los ecoladrillos. Más allá de que no haya una planta que lo sustente, me parece una buena idea de que no haya plásticos volándose en el ambiente y demás. Además, los ecoladrillos es una cosa muy simple de hacer. Yo también, a partir de las recomendaciones que me dio Dele hace un tiempo, empecé también a notar esa reducción de la basura, haciendo por un lado los ecoladrillos, que es muy fácil, es una botella de plástico de 2 litros y medio, y todos los plásticos que uno va generando, de un paquete, bolsas, bolsas, incluso también los papelitos medios plastificados de los tiques. También son residuos de los medicamentos. Aprendí también que las pilas se separan por una parte, no van junto con los plásticos en general. Pero bueno, repetimos que no tenemos una planta de procesamiento, son pocas las personas en Chilecito que hacen un trabajo comunitario, porque lo hacen a pulmón, con una cadena de favores, por así decirlo, que recolectan tapitas con Olga Sazoni. Con Olga Sazoni, sí, que ella colabora con el Gas, es una gran voluntaria, y ella solita, con un par más también de gente invisible, que son muy pocos, no sé, han hecho quedar muy bien como ciudad. Entonces, la idea es fomentar estos puntos verdes, que son Olga y dos personas más. Claro, sí, el Señor Rojas, que también es un gran recolector de todos estos, de cartón, latas, también residuos electrónicos, también el señor Requelme, que tiene también su página de Facebook, reciclado de basura, y bueno, y la página del proyecto, que es manejo de basura. Creo que si empezamos desde nuestra casa a separar la basura, ya vamos a abrir espacio a lugares de procesamiento, que pueda ser posible, no nos quejemos de la basura, nadie quiere ver la basura en su casa, pero las vemos en las rutas todas distribuidas, y era algo que yo en la ciudad donde vivía no se veía, también se veía que era una ciudad más grande, que creo que ha ido aprendiendo este proceso, nosotros somos una ciudad pequeña, que puede ir creciendo y desarrollándose en ese aspecto. Hace poco, la semana pasada, se aprobó la ley de lucha contra el cambio climático, donde varios movimientos, en la Argentina, jóvenes por el clima, Greenpeace y demás, pidieron ayuda para lo alarmante de esta situación, entonces ya se hizo ley que las personas se puedan manifestar libremente respecto a esto y que se vean los cambios. Y que también plantea este cambio de paradigma entre cómo utilizamos los recursos y qué consideramos este desperdicio y qué no. Yo particularmente, se hablaba de Eli, de la comparación esta con la ciudad que ella estuvo, voy a defender a mi ciudad de Chilecito, creo que culturalmente Chilecito ha avanzado mucho y creo que eso es lo que hace depender, la situación ambiental, la participación que toma el ciudadano, porque podemos contar con las mejores leyes, con las mejores normas, adecuar el sistema jurídico al paradigma ambiental, pero si no hay participación, si no hay iniciativa por parte de los ciudadanos, de nada va a servir. Yo lo que veo es esto, que en Chilecito, culturalmente, comparando con las situaciones que he vivido allá en Colombia, estamos muy avanzados en cuanto al tema de tratamiento ambiental, por parte ya del ciudadano mismo. Pero también, porque hubo una concientización, en esto que vos planteabas de la legislación y demás, han habido diferentes movimientos sociales que han invadido, si quieres, la conciencia colectiva de buena manera y han influenciado en esta apreciación y en cómo miramos nuestro propio territorio. Este es el caso de Famatina, ahora el caso de Noragasta, también son casos que se están amparando en lo que es el medio ambiente sano. Y a destacar que todos estos movimientos fueron realizados por jóvenes, creo que es propio de nuestra generación, de estas últimas generaciones, que tienen el cambio de conciencia, que son más ecos responsables, intentan consumir menos. Se dice que esta información, en todos los medios, es una lucha ganada, que todos sabemos que tenemos que reciclar, que todos sabemos que tenemos que reducir, reutilizar, pero a la acción no se llega, entonces la idea es fomentar estas pequeñas ideas, como el eco ladrillo, que para mí fue muy nuevo este año y que se vienen trabajando hace años, y fomentarlas, hacerlas conocer para que la gente pueda seguir trabajando con eso, y si nosotros como personas desarrollamos y ven las recolectoras que la gente está separando su basura, va a haber una necesidad de que se empiece a separarla y de que la gente la trabaje en distintos ejes. Es como todo, tiene que ir acompañado, o sea, la normativa, por la iniciativa social, y yo creo que de esta manera vamos a poder salir más rápido adelante en esta cuestión y de una manera más eficiente y eficaz. Claro, la idea es que generemos herramientas para saber, por ejemplo, qué es el consumo responsable, es saber de dónde proviene lo que estoy comprando, qué procesos tuvo, si esta fábrica o industria a la que le compro X producto, lleva un manejo sustentable, ecológico, entonces, si nosotros contribuimos a esas empresas, tal vez los productos sean más caros, pero estamos contribuyendo a este desarrollo sustentable, por eso se llama consumo responsable, ver en nuestras compras, más allá de reducir el consumo de plásticos y demás, qué tratamiento hace esta empresa, se crean páginas actualmente donde notifican qué empresas adhieren a estos tratamientos responsables de la basura. Bueno, chicos, les agradezco un montón por su presencia, ¿algo más quieran decir? ¿Una última reflexión? ¿Alguna vida de contacto que quieran brindarle a la gente de nuestra ciudad y también de nuestra provincia para empezar a concientizarnos sobre el manejo de la basura y también sobre cuánta cantidad producimos día a día en nuestras casas? Que eso es la alarma. Sí, y nosotros tal vez no lo pensamos, incluso desde nuestra ropa vemos que hay una industria textil que es terriblemente abrasiva con el medio ambiente. Tal vez nosotros como una ciudad que ha sufrido la minería vemos a la minería como lo peor que nos pasa en nuestra situación, pero las grandes empresas papeleras contaminan tanto o igual que la minería y lo mismo que las industrias textiles. Entonces desde el consumo de nuestra ropa estamos generando a esta contaminación. Los invitamos por una parte a que nos sigan en nuestra página de Facebook Manejo de Basura donde puedan encontrar tips de reciclado, puedan encontrar estas empresas de tratamiento sustentable y bueno, vamos a ir compartiendo información respecto a cómo manejar la basura de manera responsable. Yo para cerrar agradecerte a vos Tamara por la iniciativa por invitarnos acá agradecerle también a la profe Clara Olmedo que ha tenido esta iniciativa de hacernos participar en el proyecto de esta extensión y llamar a conciencia a la ciudadanía que seamos responsables porque todo nace desde nuestra casa cómo nos comportamos y como bien te decía podemos tener la mejor normativa pero si la iniciativa no parte como nuestro sentido de ciudadanos no sirve de nada. Sirve de nada. Bueno, muchísimas gracias Brian Cáceres de Alicia Celaya ellos forman parte de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Chilecito que tiene como eje el manejo de la basura desde nuestra comunidad como puede ser un manejo sustentable sostenible y plantearse también esto cuáles son nuestras prioridades en el consumo. Muchísimas gracias chicos nosotros somos CNC Noticias quédense con nosotros hasta la hora 21. ¡Gracias!